Belinda se había alejado de las redes sociales por salud mental. Ahora que Belinda se estuvo en España promocionando la nueva serie de Netflix en la que participa, llamada Bienvenidos a Edén, la cantante mencionó en una entrevista que había tomado la decisión de vivir en Madrid. Además, en la misma entrevista mencionó que se había alejado de las redes sociales por un tiempo. Me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión, comentó. Y añadió, antes tenía la tendencia de siempre estar viendo las redes sociales, es como una cosa que ya haces por inercia. Estás en Instagram y no sabes ni qué buscar, ni qué ver, ni qué nada. A unos días de esto, la cantante reapareció a través de Twitter y mandó un mensaje que alegró a sus fans, pues anunció que ya está de regreso. Quiero aclarar que hace unas semanas me desconecté de las redes, pero desde hace unos días me volví a conectar. Estoy viendo todos sus mensajes y los amo mucho, escribió en un tuit que inmediatamente se volvió viral. Será el próximo 6 de mayo cuando la serie de Netflix en la que participa ve a la luz, marcando su regreso a la actuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!